¡Hola! En este video les enseñaré cómo descargar Grapho Game y comenzar a jugar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Play Store. Aquí buscamos Grapho Game en español. Luego lo seleccionamos y le damos Instalar. Gracias por ver el video. Luego, abrimos. Lo primero que nos va a aparecer es esta pantalla blanca. Y posteriormente, estamos en el juego. Comenzamos a crear nuestro jugador en este ícono de Jugador Más. Seleccionamos un género y designamos el nombre de nuestro jugador. Configuramos el nivel de dificultad para nuestro jugador dependiendo de nuestras necesidades. En este caso, elegiré Letras para comenzar. Ahora vamos a darle algunas características al avatar, como el color de piel, color de cabello, camisa y pantalón. Y listo, podemos comenzar a jugar. Cuando comienza el juego, recibimos tres cartas. Muy divertidas en este baúl. Bolsa de dinero. Fuegos artificiales. Y bolsa de dinero. Y comenzamos a entrar a los maravillosos mundos y niveles de la conciencia fonológica que nos permitirán ejercitar este precursor de la lectura y la escritura. ¡A! ¡A! ¡M! ¡A! ¡M! ¡Y! ¡A! Muy bien, se recomienda jugar entre 10 y máximo 20 minutos diarios I Que lo disfruten A I I I I I I I